¡Wow, wow, wow! Chicas, lo puedo explicar. Veréis, yo también soy una princesa. Espera, ¿qué? Sí, la princesa Vanélope Bonswitch, de los Bonswitch de Sugarras. Seguro que nos conocéis y no, qué vergüenza para vosotras. ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes pelo mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Te hablan los animalitos? No. ¿Has sido envenenada? No. ¿Maldecida? No. ¿Secuestrada o esclavizada? No, ¿estáis bien? Voy a mandar a la policía. Entonces supongo que hiciste un trato con una bruja submarina por el que te quitó la voz a cambio de un par de piernas humanas. No. Dios santo, ¿quién haría eso? ¿Te han dado un beso de amor verdadero? ¡Uh! ¿Tienes problemas con tu papi? Ni siquiera tengo madre. Ni nosotras. Y ahora la pregunta del millón. ¿Todos dan por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte? Sí. ¿De qué va todo esto? ¡Eres una princesa! El fuego prendido, el queso derretido. Tortilla en mano, vamos a estar a mano. Cuidado, salpica, la salsa sí que pica. Pídame la tortilla, yo le doy su quesadilla. Queso y tortilla, queso y tortilla. Este es el baile de la quesadilla. You're a bad man. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. Well, you're out there drinking. I'm just a thinking. But whatever. You know you tell me I'm pretty. That's who I'm gonna really hit me. Hey boy, I really wanna see if you can go long down with a hair like me. I'm a baby. I see. She's rich. I see. You're a bad man. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. Well, you're out there drinking. I'm just a thinking. But whatever. Just leave me for somebody else. I'm sweet and sloppy. You're a shit. Enjoy my body. Love to hate me. Praise me. I love you when I wish I never did. I swear to God. I swear to God. You stupid bitch. You stupid bitch. Dippin' in the B, Ooh. I. Didn't even notice. My punch is right to roll with. You got to keep me focused. You wanna say so. All I want for Christmas is you. Soldier boy I tell. Soldier boy I've been here. Why me fight? Bueno, hoy vamos a hacer una receta súper Hay que poner galletas Luego encima hay que poner chocolate cortado Y luego pondremos los marshmallows Muchos marshmallows Y saldrá una receta súper rica Todo tipo de chocolate En este caso nosotros utilizamos esto Y lo tenemos que cortar También hay que cortar los marshmallows Bueno, mirad, ya tenemos los chocolates Pero vamos a cortar más Y los marshmallows ya están todos cortadizos pequeñitos Mirad cuántos hay Uh, se pegan Bueno, nosotros lo hemos hecho con bombones Pero si tenéis otro tipo de chocolate También lo podéis hacer Todos quedan bien Hay que poner mucho chocolate Bueno, así nos ha quedado Y ahora hay que poner todos los marshmallows Bueno, hemos decidido cortarlo más pequeñito Para que sean más Y así nos gastamos marshmallows Bueno, así queda Como veis, si cortamos los marshmallows Quedan más cantidad Y ahora lo ponemos en el horno Y estará súper bueno Amiga, ¿cómo se escribe nariz en inglés? Está súper fácil No sé ¿Tú tampoco? Entonces no lo sabe nadie Coronavirus Chit is real Chit is getting real Chit is real Coronavirus Chit is real Chit is getting real Chit is real Coronavirus Chit is real Chit is getting real Martha dump truck in the flat Here comes the cootie squad We should Shut up ¿A quién estás diciendo Characu? ¿A quién estás diciendo Characu? Well now they know Say you'll remember me Standing in a nice dress Staring at the sunset Hey ¿A quién estás diciendo Characu? 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 Haciendo un lettering check Hoy voy a hacer aquí unos cuantos Los voy a hacer en pequeñito para que tenga espacio Voy a hacer algunos de estos Pero a mi manera Ahora voy a hacer un Perdón, tengo que ir por la batería Porque se está acabando la batería del mundo Lo encontré Tiene 2% Después de repasarlo hay que borrar Hay que borrar lo de lápiz Y estoy comiendo chuches Ya lo he esborrado y lo voy a pintar Con estos colores Y así que Pues ha quedado así Perdonad si lo estoy haciendo mal O no sé, no me está quedando bien Porque estoy muy cansada He hecho mucho lettering por hoy Pero sí Voy a hacer amistad Que es el número 5 Mira, él me ha tirado todo el agua Yo estaba aquí haciendo lettering Y lo ha mojado todo Bueno, voy a seguir Así ha quedado Repasamos ¿Veis? Ahora está más recogido todo Así queda Esborramos Le he puesto esto rojo Y ahora lo voy a pintar Y así ha quedado Like para más lettering Haciendo lettering check Mira, aquí tengo algunos lettering Pero este no lo he acabado Y luego lo acabo Tengo este 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 Y este Este es lettering de verano Y aquí he puesto Scorpio Que es mi signo Ya he acabado De hacerlo Y bueno Voy a seguir haciendo más Uy Mirad He elegido este Y lo voy a hacer aquí Perdonad Me he puesto por 3 Y se me ha quedado la voz de gallina Y bueno Pues así La verdad Es que es muy relajante Y mola mucho Puedes practicar Y hacer muchas cosas Esto es lettering falso Pero queda muy bonito Pon en los comentarios Si queréis más vídeos De haciendo lettering Adiós Oh no ¿Hueles eso? Ya viene ¿Me va a pillar? Ya verás Si soy un cachopan Run ¿Quién o no?